Vamos ya con la información de las playas para este fin de semana. Comenzamos con la provincia de Pontevedra, en la que podemos ver que el estado de la mar será muy tranquilo, a excepción como siempre en la zona de las Islas Cíes, que el estado será un poco más moderado. En cuanto a la temperatura del agua habitual, también como viene siendo con esos 16 grados, un poquito más fría en las Cíes, 17, un poquito más hacia el interior, una temperatura más agradable con esos 18 en el agua. La probabilidad de brumas costeras, como les hemos dicho, que en algún momento pueden impedir el paso del sol y la temperatura exterior, rozando esos 20 grados de máxima. En cuanto a la jornada del domingo similar, un poco más nublada se espera, un poco más cubierta esa jornada de domingo. Las temperaturas, como ven, no variarán, al igual que el estado del mar y también la temperatura del agua será muy parecida. Vamos allá con la provincia de La Coruña. Y es que siempre es habitual que cuanto más nos vamos hacia el norte, mejor cielo tenemos, un cielo más despejado. Y cuanto más hacia el norte, también menos probabilidad de esas brumas costeras, ya que están más determinadas, sobre todo en esta franja atlántica. El estado de la mar, pues muy tranquilo en toda ella, temperatura del agua. En la zona de la costa de la muerte, sobre los 18 grados, 15 grados en Doniños. Y cuanto más vamos hacia el norte, como viene siendo habitual, por ejemplo, en Ortigueira, esos 22 grados de temperatura del agua, la temperatura exterior, cuanto más hacia el norte, también más elevada, como pueden ver, y las mínimas también muy agradables. En la jornada del domingo, a diferencia del sábado, estará el cielo un poco más cubierto, porque en la jornada del sábado, pues en principio luciría bastante despejado. Y el domingo tendremos algo más de nubosidad, más probabilidad de brumas costeras, sobre todo esta zona de la costa de la muerte, más despejado cuanto más al norte. En cuanto a la temperatura del agua y el estado del mar, es similar a la de la jornada del sábado. Y ya nos situamos en la costa de la provincia de Lugo, en la que, como viene siendo habitual, temperatura muy similar a jornadas pasadas, con esos 22 grados de máxima, una mínima también muy agradable con 19. Y en cuanto al estado del cielo, con nubes y claros, y la temperatura del agua, como viene siendo habitual, en la jornada del sábado, 18 grados en el agua, entre 18 y 17. La del domingo, lo que varía un poquito, es la temperatura del agua, que tiende a descender, como pueden ver, esos 15 grados que se habrá en el agua, 17 en Cobas o 15 en la zona de Ascatedrais. Y en cuanto al estado de la mar, será similar a una mar muy tranquila en esa jornada. Con esta información nos despedimos, deseándoles que pasen un feliz fin de semana. Nos vemos el lunes. Gracias por su atención.